Esto suena Se llama Estoy Mejor Sin Ti Si o no Arturito Grupo Confusión Estoy Mejor Sin Ti Grupo Confusión Grupo Confusión La Vida Me Ha Cambiado Yo se Que Te Creíste Que Me Estabas Matando Que No Te Imaginabas Que Yo Me Moriría Pues Mira Que No Mira Que No Mira Que No Estoy Mejor Sin Ti Oh Oh Y Yo pense que Estaria Perdido Si Tan Solo Yo Hubiera Sabido Que Iba Estar Mejor Sin ti Y sin ti, nunca te habría creído y no hubiera hecho nada contigo. De los románticos, de Grupo Confusión. Desde que tú te fuiste, la vida me ha cambiado. Yo sé que te creí, que me estabas matando. Que tú te imaginabas que yo me moriría. Pues mira que no, mira que no, mira que no. Estoy mejor sin ti. Y yo pensé que estaría perdido, si tan solo yo hubiera sabido. Que iba a estar mejor sin ti. Nunca te habría creído y no hubiera hecho nada contigo. Estoy mejor sin ti. Oh, yo pensé que estaría perdido, si tan solo yo hubiera sabido. Que iba a estar mejor sin ti. Oh, nunca te habría creído y no hubiera hecho nada contigo. Oh, yo pensé que estaría perdido, si tan solo yo hubiera sabido. Oh, yo pensé que estaría perdido, si tan solo yo hubiera sabido. ¡Suscríbete al canal!